Buenas tardes. Llegamos ya al final de la jornada de este Congreso Extraordinario sobre Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos, en su cuarta edición, organizado por la Fundación Mainel, a la que reitero mi gratitud por haber podido codirigir junto con la profesora Ángeles Solanes y sobre todo por mantener esta iniciativa que creo que tiene un gran impacto no solo entre los juristas y personas interesadas por los derechos humanos en Valencia, sino también por todas aquellas personas comprometidas con la justicia y la lucha contra la discriminación. Nos parecía que una buena manera de concluir el Congreso era vincular esta reflexión acerca de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación a la actualidad más rabiosa. Y esa actualidad nos lleva inevitablemente a la pandemia. Ayer por la tarde en la inauguración se decía que probablemente todos los derechos humanos habían sido objeto de transgresión o de violación durante la pandemia. No sé si es exagerado, pero indudablemente lo que sí que es extraordinariamente difícil es conciliar los derechos humanos con la protección de bienes colectivos esenciales en tiempos de pandemia. Para abordar la cuestión de la discriminación en estos momentos en los que todavía estamos azotados por la pandemia, tenemos a tres ponentes de primera división, no solo por sus créditos académicos, sino también por su compromiso con las políticas públicas y con su compromiso ciudadano. Los tres, sin perjuicio de lo que luego diga de cada uno de ellos, se han manifestado muy comprometidos desde principios de marzo a la hora precisamente de exigir que todas las políticas públicas fueran muy efectivas a la hora de preservar la salud pública, pero también eminentemente protectoras y garantistas en materia de derechos humanos. Bueno, en primer lugar tenemos con nosotros al profesor Federico de Montalvo, él es profesor en la Universidad de Comillas, profesor de Derecho Constitucional, y en estos momentos es el presidente del Comité de Bioética de España. He de señalar que, gracias a su liderazgo, el Comité de Bioética de España, en estos meses, y a pesar de las dificultades lógicas de no podernos reunir de manera presencial, pues ha tenido una actividad frenética, bueno, frenética y al mismo tiempo reflexiva, para precisamente señalar a aquellos focos en los que la pandemia pudiera estar amenazando los derechos de las personas en el ámbito particularmente de su asistencia sanitaria. Quiero reconocer públicamente esta labor que ha conducido a que estos informes sean muy tenidos en cuenta y a que el propio Comité de Bioética, que era una institución que realmente no tenía el conocimiento que le correspondía entre la opinión pública hasta hace unos meses, en estos momentos sea una institución tomada en consideración, siempre que se trata de cuestiones bioéticas. Bueno, no quiero entretenerles más con la presentación, es un privilegio contar con él en esta tarde y Federico, tienes la palabra. Vale, pues voy a compartir pantalla para probar que todo funciona. Yo creo que se ve bien, ¿no? Vale, pues voy rápido. Nada, como Vicente me ha llamado para decirme que tengo 20 minutos, pero los agradecimientos no cuentan, todavía estoy en el tiempo de entrenamiento, de calentamiento, ahora empiezo. Yo lo primero es agradecer a la Fundación Mainel la invitación a participar hoy, en este congreso, que yo creo que es una maravilla, porque esta mañana he estado siguiendo parte y la verdad es que el panel de ponentes es impresionante. Y dar también las gracias porque me permite compartir con dos personas, que lo digo sinceramente, y no son palabras que haya que decir, sino que son palabras que llegan desde el corazón y la cabeza, dos personas que admiro, que son Íñigo y Marta, y que además, como bien saben, están muy citados en las cosas que escribo, porque son gente a la que leo permanentemente, porque son gente con la que yo aprendo mucho. Y la pandemia, como decía Vicente, es una época dura, una época difícil, pero en todos los momentos difíciles, pues siempre uno saca cosas buenas. Para mí el año 2020, que ha sido un año especialmente difícil y duro, para mí la parte buena es que construí una amistad con Vicente, gracias a un viaje a Roma, y que esa amistad ha ido desarrollándose y que eres una amistad sólida, no solo de los dos, sino de las dos familias, los Belver y los Montalvo. Por lo tanto, si algo tiene para mí el año 2020, aparte de dificultad, ha sido construir esa maravillosa amistad. Y hablando de amistad, decía, creo que McIntyre, refiriéndose a Aristóteles, que la amistad es una virtud. Yo estoy aquí por la amistad con Vicente, de manera que si mi charla no les gusta, al menos será virtuosa, porque nace de la virtud, de una virtud que es la amistad. Fruto de esa amistad, mi charla se va a centrar en un artículo en parte, hay algunas cosas más, porque algo ha cambiado desde que escribimos ese artículo, un artículo que publicamos Vicente y yo recientemente, en una revista bastante nueva, pero importante, que es Igualdades, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, liderado por Yolanda, que ha estado, creo que ayer estuvo con vosotros. Y si a alguien le queda alguna cosa por leer o porque tenemos 20 minutos, pues aquí tiene el artículo para, lo puede encontrar para leerlo. Es verdad que yo voy a hablar de algo más que lo que habla este artículo, que es la primera priorización. Voy a hablar de la priorización de marzo y voy a hablar de la priorización que estamos haciendo ahora con las vacunas y compararlas y ver cuáles son las lecciones que hemos aprendido y si ahora estamos haciendo lo mejor que antes. Desde la perspectiva mía, que puede ser complementaria con otras, que también es una perspectiva experiencial, porque hicimos el comité, fundamentalmente redactamos, Vicente y yo, un informe sobre la priorización en relación a la crisis de los respiradores, y ahora Vicente y yo estamos trabajando conjuntamente en el grupo de expertos, un grupo que sí existe, de la estrategia para la vacunación frente a la COVID-19. Yo también digo otra cosa, que yo me siento muy orgulloso de dos cosas. Una es el lugar en el que trabajo. Yo trabajo en la Universidad Pontificia de Comillas. Digo, estoy muy orgulloso porque mi universidad, que pertenece a la Compañía de Jesús, pues la Compañía de Jesús fue la primera que trae a España la bioética, por lo tanto, trabajar en bioética y pertenecer a mi universidad, porque yo creo que es un orgullo, lo digo así, porque Francesc Abel, últimamente mal citado en relación con la eutanasia, que yo voy desmintiendo cosas que están diciéndose de él, y Gafo, pues fueron los primeros que empezaron a hablar en España de bioética cuando no hablaba nadie a finales de los años 70. Por lo tanto, pertenezco a una institución en la que me siento orgulloso y luego pertenezco a otra de la que realmente me siento muy orgulloso porque estoy rodeado de personas muy inteligentes, y además personas buenas y personas que me han ayudado a mí a aprender mucho todos estos años. Decía Vicente, liderazgo, pero el liderazgo que yo desarrollo es un liderazgo con gente que en el fondo me está liderando. A mí me ayuda a llevar a cabo ese liderazgo, son mis compañeros, entre ellos Vicente. La amistad entre Vicente y yo algo ha perjudicado al comité porque antes éramos un poco pimpinela, dado que discutíamos mucho y nos peleábamos mucho, y ahora fruto de esa amistad, pues parecemos un poco Simón y Garfunkel porque a veces incluso nos miran a asombrar los compañeros de que estamos de acuerdo en más cosas de las que estábamos antes. Pero es lo bueno que tiene esa virtud aristotélica que es la amistad. Este comité, además, yo creo que me decía Vicente, ha estado permanentemente trabajando durante la pandemia con diferentes informes. Yo me voy a centrar sobre todo en el primero, que es sobre la crisis de los respiradores, y en lo que estamos haciendo ahora, el comité biótica no ha hecho un informe sobre la priorización en relación a la vacuna frente a la COVID porque, y lo hemos explicado en una declaración publicada recientemente, el comité está trabajando a través de dos de sus miembros, Vicente y yo, en el grupo de expertos. No tiene sentido que el comité haga un informe de priorización, como han hecho otros comités, cuando el comité está representado. Vicente y yo no estamos como bioticistas, sino como representantes. No lo somos, somos puristas, representantes del comité biótica, trabajando en ese grupo de expertos. Por lo tanto, el comité ha incorporado una metodología diferente de trabajo, que no es emitir un informe, sino hacer suyo el informe del grupo de expertos a través de todos esos miembros que están ahí y que estamos permanentemente informando a nuestros compañeros de lo que se va discutiendo. También hemos tenido tiempo de hacer un informe sobre la eutanasia, criticado por la exministra de Sanidad y portavoz del Partido Socialista en relación a esta proposición de ley, que nos decía en una tribuna que por qué habíamos tardado tanto en sacar este informe y que si lo habíamos hecho con alguna intención. Lo que pasa es que la exministra parece que ignora algo que conoce todo su entorno, que es que estuvimos todos los miembros del COVID enfermos y cuando pudimos hacerlo, es decir, en verano, cuando nos recuperamos todos, dedicamos el verano a trabajar en este informe. También es un momento, esto llama, a mí me parece curioso, que el año 2016 publicamos un informe que tuvo bastante impacto en los medios de comunicación sobre la estrategia de vacunación. En ese momento yo no era el presidente, era el vicepresidente, era la presidenta de la Teresa, sobre la estrategia de vacunación. Hicimos un informe sobre, que era este, este es el último, hemos hecho la última declaración. Hay un informe reciente que acabamos de publicar sobre la Carta de Derechos Digitales, que se publicará la semana que viene. E hicimos un informe del año 2016 sobre el rechazo a las vacunas, que todo el mundo decía que por qué hablamos de las vacunas, si eso las vacunas era un tema muy viejo, eso de las pandemias era algo muy antiguo. Pues este informe, cinco años después, ha cobrado toda vida, ha cobrado toda actualidad. Hicimos también un informe interesante sobre la inclusión en el sistema de financiación pública de un medicamento. Y yo lo cito porque aquí recogemos un poco una teoría de la distribución de recursos sanitarios. Y este informe, aunque iba sobre también un virus y el VIH, nos ha venido muy bien a la hora de trabajar ahora en distribución de recursos sanitarios, en distribución, por ejemplo, de la vacuna, priorización de la vacuna. Hemos trabajado muchísimo, y esto hay que reconocerse a la Vicente, que ha liderado este área de trabajo del Comité, que es el área de la discapacidad. Hemos hecho dos informes a petición, además, del Gobierno. El Gobierno cuenta con nosotros, nos pregunta, tanto el Gobierno anterior como este Gobierno. Hemos hecho dos informes ya no importantes en relación con la discapacidad. El Comité ha hecho una apuesta por no proteger a los vulnerables, porque los discapacios no son vulnerables por sí mismos, pero sí reivindicar la autonomía de las personas con discapacidad y reivindicar que en aquellos casos que haya una vulnerabilidad en esa protección también hay que proteger. Todo esto además lo hemos hecho, como decía Vicente, en un contexto difícil. Todos nos contagiamos, todos los que estuvimos presentes el 4 de marzo en una reunión del Comité de Biética presente, donde aprobamos la declaración en la que decíamos que íbamos a tener un informe sobre la eutanasia, que tenía que haberse elaborado muchísimo antes, pero como estuvimos todos enfermos con la COVID, pues el informe se retrasó y se tuvo que hacer a finales. Se publicó el 6 de octubre de 2020, porque antes primero tuvimos que hacer otros informes y segundo estábamos todos, todos tuvimos la COVID y algunos con secuelas aún importantes. Esto lo llevo diciendo y además lo he leído en otros sitios, que no es una idea mía, que si tuviéramos que elegir hoy la palabra que define desde el año 2020, muchos dirían vacuna, dirían mascarilla, estado de alarma, otros dirían crispación, se podría haber polarización. Si habláramos de cuál es la palabra bioética del año 2020, incluso el 2021, yo diría que la palabra es priorización, priorizar. La priorización, el escenario dice dar prioridad a alguien, dar prioridad a algo, anterioridad a algo, respecto a otra cosa en tiempo o en orden. Por tanto, para mí la palabra bioética de esta pandemia sería hoy por hoy la palabra priorización. En la priorización además yo lo llevo diciendo, es decir, la priorización ha surgido en dos momentos que me voy a referir, los voy a comparar. Un momento, marzo, la priorización de los respiradores, que además no es priorización, en el fondo es un sistema de exclusión, que es distinto a esta priorización, como ahora contaré, y también es bastante, llegó lo sencillo a entenderlo, por lo menos que prácticamente todos sabéis de qué voy a hablar. Yo creo que también es importante señalar que, tanto la priorización anterior de respiradores, como la actual de vacunas, hay que decir, hay que desnomatizarlo en cierto modo, porque no es algo ajeno a la medicina. De hecho, una de las grandes características, podríamos decir virtudes, de un sistema como el nuestro, Beberitz, que es un sistema universal, es que tenemos que estar priorizando el todo para todos y ya es imposible. Normalmente la demanda es superior a la oferta y estamos previamente priorizando en urgencias, en la lista de espera cura, en el triaje de urgencias, lista de espera quirúrgica. Por lo tanto, la priorización que hemos vivido ahora y hace unos meses es algo consustancial al sistema, lo que pasa es que es verdad que cuantitativa y cualitativamente sobre todo es mucho más intensa y tiene mayor impacto, incluso mayor dramatismo, pero estamos previamente decidiendo si incluimos o no priorizando un medicamento respecto a otro, el abordaje de una enfermedad respecto a otra, de pruebas diagnósticas, como decía antes, el triaje de urgencias o la lista de espera quirúrgica. Y luego también otra cosa importante para desdramatizar todo esto es que los conflictos éticos son consustanciales al sistema de salud. ¿Por qué? Porque los valores o principios, incluso derechos en juego, en sanidad, son los esenciales. No estamos hablando de un ámbito donde lo que esté en juego es el derecho de propiedad o algún otro derecho también importante, sino que aquí lo que entra en el juego es la vida, la integridad, la integridad. Estamos hablando de los derechos de primera generación y los derechos, además, que no solo son de primera generación, sino que más directamente entrocan con la dignidad con los valores más absolutos. Por tanto, ni priorizar es algo extraño a la sanidad, ni las decisiones complejas, dramáticas, son algo extraño a la sanidad que está permanente en ese terreno. Luego también es muy importante saber cuál es el papel que le corresponde a cada uno. Yo creo que, lo comentaré luego, la crisis que tuvimos con la priorización de respiradores en parte se planteó porque una sociedad científica con muy buena voluntad, y además nadie lo hacía, por tanto tuvieron que hacerlo ellos, en lo que sacó unas recomendaciones, recomendaciones que tuvieran mucho impacto, me referiré luego a ellas con todo el respeto hacia ellas y que no las hicieron, pero tuvieron mucho impacto. También es bueno saber qué papel le corresponde a cada uno. En la sociedad científica no le corresponde en ningún caso priorizar recursos escasos, es una función eminentemente pública que solo le corresponde a los poderes públicos. Una sociedad científica nos puede decir que es la lex artis, la buena, pero la lex artis no es priorizar. Ellos pueden recomendar, sugerir, proponer elementos para la toma de decisiones complejas, pero la decisión al final es una decisión eminentemente política porque así se deduce de la propia Constitución, tanto en lo que se refiere a la libertad profesional, que ampara el papel que tienen las sociedades científicas, pero con límites, sobre todo el artículo 43 que a los poderes públicos les corresponde proteger el derecho a la salud, garantizar el derecho a la protección y la priorización tiene que ver con el derecho a la protección a la salud, que es una función esencialmente de los poderes públicos. Decía antes que hay dos momentos de la priorización, el de marzo y el de ahora, el de las vacunas, y realmente son dos priorizaciones diferentes, de un calado muy diferente. Y además, como voy a sostener, hay un mundo entre ambas, un mundo no solo porque la pandemia ya ha cambiado, como hemos visto que no ha cambiado tanto, o estamos justo ahora viviendo una tercera ola o cuarta ola para algunos, parecida a la primera, sino porque las cosas se hicieron de una manera en la primera ola y ahora están haciendo de una manera completamente distinta. De hecho, yo vengo sosteniendo que si algo hemos aprendido esta pandemia, es que la ética importa y la ética gusta y la ética interesa. Yo creo que hemos recuperado entre muchísimas personas que llevamos trabajando en este campo que la ética importa, la ética es importante. Digo que es una priorización diferente porque cuando la palabra que acuñó Pablo Elora no es siguiendo el título de esa película conocida y magnífica, no es respirador para viejos, incluso podríamos decir no es respirador para discapaces, son dos momentos diferentes porque cuando hablábamos de priorizar en respiradores hablábamos de una priorización de la exclusión, una priorización digamos lato y estricto o senso en el sentido de que una, la priorización de los respiradores podía ser en lato o senso pero en la priorización en sentido muy amplio porque en el fondo era una exclusión y ahora estábamos hablando cuando hablamos de vacunas de una priorización estricto o senso en el sentido de que ahora hablamos de anticipación. antes era decidir entre a quién le poníamos el respirador y uno de ellos iba a quedar excluido, en cambio era decidir que le vamos a poner a todos, a todos le vamos a poner la vacuna pero a quién se la ponemos antes, es decir, de hecho la priorización de las vacunas para mí es mucho menos dramática porque no es una priorización de exclusión de descarte que la priorización de los respiradores y ahora que Vicente y hemos estado trabajando esta semana en este tema hemos tenido que abordar un tema también interesante, ya no es la priorización de las vacunas o sea, perdón, la priorización de la vacuna a quién vacunamos primero sino a quién vacunamos y con qué vacuna tenéis que recordar que acaba de llegar la vacuna AstraZeneca hemos venido trabajando con dos vacunas la de Moderna y la de Pfizer dos vacunas de ARN muy similares con un nivel de eficiencia y efectos secundarios parecidos ahora nos llegaba una vacuna distinta más clásica a la AstraZeneca con un nivel de eficacia de hecho eficiencia quiere decir eficacia perdón un nivel de eficacia algo menor pero también importante se habla de un mínimo de un 60% con posiblemente a lo mejor menos efectos secundarios que es una vacuna distinta una vacuna por ejemplo no ensayada en personas mayores de 65 años los periódicos están dando cuenta estos días de este problema no es una vacuna ensayada como las otras por lo tanto Vicente y yo hemos estado trabajando durante las semanas anteriores en la priorización de la vacuna a quién le dábamos antes la vacuna y ahora estamos trabajando esta semana en la priorización de las vacunas a quién le damos antes esta u otra vacuna se ha complicado mucho la estrategia esta semana con la llegada de la vacuna AstraZeneca abre la idea de que tenemos más vacunas lo cual es bueno vamos a contar con más posibilidades diferentes vacunas podemos comparar pero también nos dificulta algo la estrategia hablaba de la crisis que hubo en marzo la famosa crisis biótica de lo que se ha llamado crisis biótica dentro de la crisis de salud la primera crisis biótica porque lo que no ha habido es una segunda crisis biótica ya que la de las vacunas no se ha abordado como crisis sino que se ha sabido se ha sabido abordar anticipadamente y por eso no ha habido una crisis la crisis biótica que hubo con las recomendaciones que vuelve a insistir no hay ninguna crítica a esta sociedad científica lo que pasa que es verdad que yo creo que a esas recomendaciones les faltó la revisión por parte de un jurista por los juristas realmente no somos gente muy inteligente pero somos muy precisos con las palabras y nos damos cuenta del impacto la mala interpretación o los efectos que puede tener la mala interpretación de los términos se nos da muy bien manejar el lenguaje es casi lo único que hacemos bien alguna otra cosa más y yo creo que le faltó a estas recomendaciones ser revisados por un jurista para darse cuenta del impacto que podían tener en esas recomendaciones recordar que decía hablaba de personas especialmente vulnerables personas enfermas profesionales sanitarios personas sin recursos no habla en ningún caso de las personas con discapacidad es verdad que las personas con discapacidad por sí mismos no son vulnerables pero dentro de las personas con discapacidad hay personas vulnerables curiosamente no los cita Bay dentro de los profesionales sanitarios no todos son vulnerables porque hay personas en primera línea en segunda línea las personas enfermas no son todos vulnerables personas sin recursos algunos más vulnerables que otros en cambio las personas con discapacidad quedaban absolutamente prácticamente omitidas y luego el principal problema de estas recomendaciones fue cuando hablaba de tener en cuenta el valor social de la persona enferma ¿qué es el valor social? es decir tener en cuenta ¿qué significa el valor social? de hecho CERMI y el Defensor del Pueblo fueron muy críticos con esta idea de valor social que se recogía en esas recomendaciones ¿qué significa? lo que pasa es que las personas que tienen discapacidad tienen menos valor social ¿por qué? porque son menos productivas depende personas con discapacidad son mucho más productivas que personas con capacidad y luego ¿qué es tener valor social? producir más dar más cariño dar más afecto dar más compañía generar más felicidad ¿qué es el valor social? yo más esto iría en contra de la máxima kantiana de que las personas tienen dignidad las cosas precio las cosas tienen valor las personas no tienen valor en el fútbol incluso está de capa caída el precio de los jugadores sí que en el fútbol podemos considerar que un jugador vale esto vale el otro vale más que otro pero las personas no tienen en sí valor social porque va en contra de esa máxima kantiana de hecho es una expresión excesivamente utilitarista y hay que recordar que el utilitarismo tiene varios problemas es muy intuitivo el utilitarismo no es nada profundo de hecho Benzano no es que fuera un tipo extremadamente inteligente era un magnífico funcionario que quiso simplificar las labores de sus jefes ofreciendo una propuesta simple o más sencilla es muy del cerebro sistema uno de Kahneman convierte todo en dilemático permite una respuesta más rápida cuando los conflictos son complejos era un señor a más que tampoco creía mucho en los derechos dijo que los que los derechos naturales no tienen no tienen sentido era muy crítico al concepto y eso de eso de darle vueltas a las políticas públicas basándonos en derechos naturales al final nos acaba confundiendo es mejor ir a una visión más dramática el mayor beneficio para el mayor número de personas por lo tanto como decías es una solución que es insuficiente es útil es decir que yo no reniego el utilitarismo pero es manifestamente insuficiente y es un elemento más a tener en cuenta a la hora de priorizar el propio comité alemán de ética en marzo también emitió un informe interesantísimo que decía que el Estado tiene el deber no solo de salvar tantas vidas como sea posible a mí esta frase me encanta yo creo que resume un lema de un aprendizaje de la pandemia sobre todo salvaguardar los fundamentos del sistema legal salvaguardar la dignidad salvaguardar la protección frente a la vulnerabilidad aquí os pongo los criterios algunos criterios de priorización que obviamente no son aceptables igual que el utilitarismo es insuficiente se puede aceptar pero con un elemento más a tener en cuenta hay otros criterios como el que primero llega primero se le da obviamente el que vive más cerca como dice el comité de ética mexicano el primero que vive más cerca un hospital acaba beneficiado el ferinis el que lleva viendo unos años el que ya es mayor y ha vivido por encima de la esperanza media de vida pues ya son mayores regalados por lo tanto quedaría despriorizado a mí me parece un error despriorizar por edad otra cosa es que la edad más una patología de base o con morbilidades me haga pensar que el tratamiento va a funcionar peor pero el mero hecho de edad no es suficiente para mí es una discriminación absoluta es un edadismo el primero el que paga es un sistema tan poco aceptable la responsabilidad punitiva el que menos se cuida el que más se cuida más se lo merece los que más se cuida se merecen la vacuna porque en principio hay que esperar que vayan más el sistema de azar tampoco es suficiente porque el azar parte de una situación de igualdad y realmente el virus no nos trata a todos por igual a unos los destrozan su salud a otros los destrozan su bienestar y a otros los mata y a otros en cambio no les producen un efecto por tanto el sistema de azar en un sistema absolutamente igualitario donde el virus se portara de la misma manera con todos podría funcionar pero donde cuando vemos que el virus por ejemplo con los mayores de 70-80 años el índice de mortalidad el porcentaje de muertos se dispara absolutamente no los trata a los niños no los trata igual que a los personas mayores el propio por ejemplo Bank Stoss ha hecho un trabajo muy interesante durante la pandemia sobre el tema de la priorización y discapacidad dice que negarse a asignar recursos sanitarios escasos a pacientes con discapacidad no se fundamenta una decisión empírica sino una cuestión de valores es pura ideología y lo que antes en la mesa que estabais los ponentes hablando antes lo habéis que en el fondo parte de una serie de sesgos estereotipos que la persona con discapacidad es menos valiosa socialmente porque el tiempo es dinero el trabajo lo representa todo y aparentemente como aparentemente produce menos que muchos de ellos producen mucho más que la capacidad pues tienen que ser peor a mí estas ideas que tenemos recogidas Vicente y en el artículo me parecen debatimientos maravillosos sobre qué es despriorizar a personas con discapacidad ahora mismo en el tema de la vacuna yo creo que hay una diferencia sustancial si en marzo los deberes nos hicieron al menos se hicieron insuficientemente se hicieron regular con buena intención pero regular de hecho no tuvimos unos criterios de periodización técnico científicos éticos como se están haciendo ahora con la vacuna en relación a los respiradores ahora sí que tenemos una estrategia que yo os invito a leer una estrategia más que huye de modelos puramente matemáticos porque como dice Han el filósofo surcoronial alemán que los datos no oculten la inteligencia los datos son muy importantes la evaluación cuantitativa es esencial pero lo cuantitativo no sustituye o no es suficiente lo cualitativo también es muy importante y también la reflexión sobre los valores sobre la dignidad sobre la vulnerabilidad es fundamental aquí en esta estrategia brevemente hemos trabajado con principios éticos y presentados de hecho si entráis en la estrategia de la vacunación frente a la COVID que está en la página del Ministerio de Sanidad y tenéis la estrategia sus dos actualizaciones y la tercera que va a publicarse la semana que viene o a lo mejor esta tarde o noche tenemos por un lado los principios éticos hemos definido hemos trabajado con riesgos y hemos trabajado con grupos ha sido un trabajo el de la estrategia de vacunación un trabajo sesudo en el que estamos más de 30 personas científicos médicos juristas gente y yo sociólogos matemáticos trabajando todos conjuntamente y viendo cómo se puede hacer la mejor priorización para los pacientes ahí hemos recogido veréis unos principios éticos de los que se parte igualdad necesidad este es un principio que incorporó Vicente y que además ha sido muy interesante su incorporación hablamos también de equidad lo que os decía antes el virus y la enfermedad nos trata a todos como iguales por tanto partir de un plano de igualdad igualdad entre los mismos grupos igualdad entre los mayores pero son los mismos los mayores de 90 que los de 80 pues tenemos que ir equilibrando igualdad con equidad también la protección la protección de personas con discapacidad esto es muy curioso porque cuando cuando hubo la crisis de los respiradores lo que decíamos en el comité es que a una persona por el mero de hecho la discapacidad no se le puede despriorizar es verdad que si tiene patologías de base asociadas a su discapacidad o por esas patologías de base es previsible o mejor dicho porque por esas patologías de base es previsible que el funcionamiento el tratamiento pueda funcionar que el tratamiento pueda funcionar mucho peor pues ahí puedes despriorizarle pero no solo por el hecho de tener una discapacidad por lo tanto ahí abogamos a favor de que las personas con discapacidad fueran tratadas como iguales y luego habría que analizar su situación de base o sus patologías de base en cambio con el tema de las vacunas se nos planteó un dilema interesante a Vicente y a mí y además Vicente eso lo abordó yo creo que magníficamente dijo tampoco podemos tratar desigualmente las personas con discapacidad o las personas con discapacidad lo que aspiran es que las tratemos como sujetos autónomos con los mismos derechos que nosotros por tanto ¿por qué vamos a priorizar a las personas con discapacidad si son iguales que nosotros? Las personas con discapacidad deben ser tratadas como iguales porque si no les tratamos de manera diferente estamos volviendo al viejo paternalismo a considerar que son personas que exigen una protección especial cuando sí que es verdad que algunas de ellos aquellas personas y por eso hablamos de las personas que precisan de intensas necesidades de apoyo aquellas personas que tienen una grave una gran discapacidad un gran nivel de dependencia pues ahí sí que les vamos a priorizar porque tenemos que protegerles a ellos por su nivel de dependencia y además a las personas que les cuidan una persona con una gran discapacidad que tiene una dependencia una tercera persona si se queda sin esa tercera persona la estamos dejando en la situación de máxima vulnerabilidad y ellos también tienen que protegerlo pero el resto de las personas con discapacidad las tenemos que tratar como iguales que el resto otra cosa es que tengan una patología que exija priorizarles porque esa patología signifique un mayor riesgo frente a la enfermedad también los menores el beneficio social la reciprocidad ya voy Vicente me queda muy poco y también hemos ahí descrito una serie de riesgos que es importante no solo principios éticos sino riesgos el riesgo de mortalidad el riesgo de exposición ahora por ejemplo estamos trabajando priorizando en la estrategia el riesgo de mortalidad ¿por qué? porque ahora mismo estamos en una situación valle donde lo importante es prevenir contagios que en la situación actual de una tercera o cuarta ola lo que tenemos que prevenir es que no haya muertos lo importante no es que haya tanto transmisión de enfermedad que es importante como que la gente no muere de hecho los datos de ayer en lo que se nos hablaba que el virus había entrado igual que en la primera ola en las residencias de ancianos pero que el impacto en los mayores el impacto respecto a la mortalidad de los mayores había disminuido notablemente posiblemente eso ya muestra un éxito de la estrategia de vacunación que es proteger a los más vulnerables ahora también hemos valorado el riesgo de impacto social o económico negativo y el riesgo de transmitir la infección por ejemplo el riesgo de disposición nos ha permitido proteger o priorizar a las personas a los sanitarios porque están más expuestos y porque además hay un principio de reciprocidad que está entre los principios éticos que exige protegerles ser solidarios con ellos al igual que lo son ellos exponiéndose con nosotros para proteger nuestra salud y aquí tenéis un poco por ejemplo hemos hecho una tabla donde hemos fijado el riesgo el nivel de riesgo los principios aplicables y el volumen de población es muy importante tener en cuenta de qué número de vacunas contamos y qué supone cada uno de los grupos con los que hemos ido trabajando y en esta que os llamo a leerlo en la propia en la propia estrategia que veréis que está descrito y una tabla donde se describen los diferentes grupos y diferentes riesgos y todo es una estrategia viva que vamos adaptando en cada momento porque cada momento es estrategia y luego acabo comentando algo que luego en el debate podría salir que también ha sido muy interesante y tiene que ver con la discapacidad y ya es lo último que es todo el tema de la vacunación obligatoria no obligatoria o voluntaria aquí comento algo que es una idea también de Vicente que la ha sugerido el otro día que yo la apoyé vivamente y que el ministerio la ha hecho suya nosotros defendemos que la estrategia de vacunación la vacunación no puede decirse que sea voluntaria creemos que es no obligatoria o sea la vacunación no es obligatoria pero tampoco es voluntaria es no obligatoria esto es un matiz que introduce Vicente y que es interesante porque aunque pueda parecer lo mismo decir que la estrategia que la vacunación es voluntaria o no obligatoria yo creo que la diferencia está en que cuando dos personas una decide vacunarse y otra no si decimos que es voluntaria estamos considerando que la decisión de ambos es virtuosa en cambio cuando estamos diciendo que la vacunación es no obligatoria quiere decir que no es que sea voluntaria es que no es obligatoria estamos diciendo que la decisión de ambos desde el punto de vista jurídico se respeta pero que la decisión del que se está aceptando vacunarse en beneficio de él y además en beneficio de la colectividad éticamente es virtuosa y la decisión del que no se quiere vacunar éticamente no es virtuosa aunque jurídicamente la estamos respetando y luego lo último otro debate que ha habido muy interesante durante la pandemia como decías el tema de las personas con discapacidad que no tienen capacidad de obrar y que no pueden prestar su consentimiento y cuando sus familiares o representantes rechazan donde los jueces como habéis visto están aceptando vacunar porque consideran que los familiares o representantes están actuando de manera maleficiente recordar que el representante puede decir siempre que lo haga de manera beneficiente eso dice el artículo 9 de la ley de autonomía el paciente cuando actúa maleficientemente su voluntad su representación la sustituye el estado porque está actuando maleficientemente y lo último ayer ayer salió que es muy interesante una sentencia el último caso que ha habido una sentencia del juzgado de Alanda en el que se deniega la alta voluntaria esto también es peculiar a un paciente con COVID-19 ingresado con neumonía que pidió la alta voluntaria y se pidió al juez que negara esa alta voluntaria y ha tenido su ingreso voluntario se ha convertido en un ingreso forzoso porque el juez ha considerado que a esa persona permitirle salir supone un riesgo para la colectividad lo que nos queda después de comparando lo que ocurrió en marzo y lo que ha ocurrido ahora por lo menos es esperanza una vuelta al humanismo si en marzo pecamos de utilitaristas en marzo tuvimos poco tiempo para reflexionar pues ahora con la estrategia de vacunas comparando la priorización de los respiradores con la priorización de las vacunas ahora hemos tenido tiempo para trabajar Vicente y yo llevamos ya más de 4 meses trabajando en la estrategia trabajando intensamente estamos trabajando más de 30 expertos un equipo multidisciplinar se nos escucha la ética está mereciendo tanto en el documento inicial de la estrategia como en las actualizaciones un capítulo se nos pregunta permanentemente desde el punto de vista de la ética cuál es la decisión más virtuosa no solo científica o médicamente sino éticamente que consideramos por lo tanto como esperanza nos queda la idea que al menos creo que estamos recuperando esa idea de humanismo lo que decía del comité de ética alemán que aquí no se trata de salvar vidas sino también de respetar nuestro sistema de valores y derechos y mi mujer el otro día andando por Madrid se encontraba esta foto de la esperanza una persona que había pintado en su coche mi última quimio a mí esto es una imagen de la esperanza dentro de esta pandemia que alguien esté pensando que dentro de este entorno de pandemia tiene su última quimio y acabo con esta maravillosa frase que ya Íñigo y Miguel conoce de Miguel de Unamuno magnífico vasco decía que algo que hemos superado en la pandemia es el cientifismo la ciencia es muy importante pero no es la única forma de pensar hay otras formas de pensar y sobre todo además de la ciencia hay otras áreas que deben participar en la toma de decisiones la ciencia es importante pero no es la única que debe decidir antes al contrario decía Unamuno que es el cientifismo una enfermedad de que no están libres ni aún los hombres de verdad de la ciencia tuvimos una enfermedad en marzo que pudo ser el cientifismo el utilitarismo y ahora parece que al menos si no nos hemos librado de la COVID al menos no sé si la vacuna que hemos ayudado a crear muchos desde la bioética el derecho nos ha permitido superar esa enfermedad que podía haber sido pensando en el futuro tan grave como la COVID-19 que era el cientifismo y ahora parece que volvemos a recuperar el humanismo que significa en el fondo estar moralmente yo creo y éticamente sanos muchísimas gracias y perdona Vicente me he pasado 6 minutos pero Carlos Romeo Casabona el otro día en una conferencia que yo me sujeté estuvo 12 minutos y no le dijiste nada por tanto 6 minutos muchísimas gracias Vicente bueno Federico muchas gracias por tu intervención realmente era muy difícil plantear todas las cuestiones relativas a la priorización de recursos en su momento de los sanitarios ahora preventivos bueno vacunales y creo que ha quedado muy claro pues como como está gestionando España esta cuestión luego hay tiempo para el debate además que para preguntas habrá tiempo de sobra o sea que por eso que luego se puede aclarar lo que sean preguntas bueno a continuación tenemos con nosotros a Íñigo de Miguel Íñigo es licenciado en ciencias económicas y doctor en filosofía y doctor en derecho y profesor de filosofía del derecho aunque en estos momentos es investigador en el Iker Vasque en el país vasco y allí sigue formando parte de la cátedra de derecho y genoma humano de la que forma parte desde hace muchos años él ha sido una persona ya lo he dicho antes que ha estado muy comprometida desde la primera hora con todas las cuestiones relacionadas con la priorización y en general con la salvaguarda de los derechos humanos en estos tiempos de pandemia y a mí me gusta decir he tenido ya ocasión de hacerlo en otros foros en los que hemos coincidido Íñigo y yo que Íñigo siempre se ha anticipado cuando aquí apenas considerábamos la posibilidad de declarar el estado de alarma él ya promovió una iniciativa para que se adoptaran medidas y evitar que se expandiera el virus rápidamente se ocupó también cuando cuando el asunto aún no nos había pillado por sorpresa de reflexionar y proponer criterios de priorización cuando ese asunto ya empezaba a abordarse de manera rigurosa empezó a interesarse por la cuestión de las vacunas que todos veíamos muy lejanas en el tiempo y casi nadie se ocupaba de ellas y ahora que estamos en plena crisis de las vacunas él lanzó en un artículo de prensa hace pocas semanas la cuestión relativa al pasaporte inmunitario porque está convencido y no porque él tenga una intuición sino porque está al cabo de la calle del conocimiento científico al respecto de que será improbable que se consiga la inmunidad de grupo en un tiempo razonable y que por tanto hasta que llegue esa situación pues habrá que ver si se mantienen unas restricciones casi tan severas como las que tenemos ahora o si se adoptan otras alternativas como la que se está planteando ya en estos momentos en algún país y que él viene y sobre la que él viene reflexionando desde hace tiempo que es la del pasaporte inmunitario bueno pues él todas estas cuestiones las ha puesto manifiesto en los medios de comunicación en las redes sociales y también en artículos científicos Iñigo muchas gracias por estar aquí y es la palabra muchísimas gracias Vicente bueno en lo que voy compartiendo mi pantalla me permitirás que aunque sea ocupar un poquito de tiempo no bueno pues pueda dar pueda por lo menos agradecer una serie de cosas yo en primer lugar tengo que agradecer a la Fundación Mainel haberme invitado a esto la verdad es que es un evento interesantísimo y tengo que decir que además que a mí me hace sentir particularmente feliz por los compañeros de mesa que tengo para empezar o sea yo hace muchos años que conozco a Vicente y a Federico no sabía que les podía llamar el dúo Pimpinela o Artigal Funkel pero son cosas que me parecen maravillosas y que no deberían hacerlo en un futuro y de otro lado me parece fascinante poder agradecerles públicamente todo el trabajo que han hecho porque yo la verdad es que he sido crítico algunas veces con lo que hace el Comité de Bioética de España no este sino todos en general por dependencia además de sus componentes es decir quien sea sino que critico siempre opiniones y además no las suelo criticar sin ningún motivo para criticar porque creo que algo es razonable entonces yo tengo que reconocer que la labor que han hecho en este tiempo ha sido encomiable han hecho cosas fantásticas muchas veces en muy malas condiciones y creo que tenemos una deuda de gratitud con este Comité de Bioética en su conjunto así que dicho sea esto en público y para empezar y con independencia que luego por supuesto pueda criticar alguna de las cosas que hacen y de otro lado tengo que decir que me apetecía mucho coincidir con Marta Albert no habíamos coincidido hasta ahora creo en ningún sitio y tenía muchas ganas así que Marta es otro motivo de alegría para mí estar contigo en este panel bueno y yo me vais a permitir que empiece diciendo claro Vicente me dice que voy anticipando todo y voy acertando bueno a mí me gustaría equivocarme más a menudo sí que es verdad Vicente te puedo dejar tranquilo que no estoy trabajando en una invasión alienígena ni en una variante zombie de esto es decir tiendo a pensar que la situación va a ir mejorando poco a poco y creo que intentaremos y lograremos introducir un poco de racionalidad en todo lo que estamos haciendo tengo que decir también que yo creo que hemos hecho bastantes cosas mal algunas muy mal para ser sinceros todos en general ha habido errores pero no todos hemos cometido los errores de la misma gravedad también es cierto para los que no no lo tengan muy claro que nosotros en general intentamos asesorar intentamos dar ideas son otros los que al final toman decisiones y asumen responsabilidades lo digo porque muchas veces estoy oyendo los expertos aconsejados primero nosotros no sé si somos expertos pero lo que es seguro es que un país no lo tienen que gobernar los expertos lo tienen que gobernar los representantes del pueblo que para eso están para eso los hemos elegido y para eso tienen que asumir sus respuestas nosotros hacemos lo posible por dar ideas eso es nuestra función y en ese sentido lo hacemos mejor o peor pero creo que cumplimos cuando las proponemos decía Vicente que yo he estado muy metido en debates públicos no es muy habitual en mi caso el que me conozca bien sabe que no soy muy dado a escribir artículos en prensa ni nada por el estilo lo que ocurre es que en estas circunstancias creo que todos hemos alterado un poco o hemos tenido que alterar mucho de lo que hacemos porque aquí la discusión muchas veces no solo era teórica sino que afectaba realmente al día a día y tiene razón tiene razón Federico lo que ha dicho de que al principio se hicieron cosas que yo creo que si lo hubiéramos pensado nosotros pues podríamos haber aportado otras soluciones en un momento dado que no reveló nada nuevo lo ha dicho Federico en un momento dado hubo la mala fortuna de que buena parte del comité de bioética no estaba en condiciones de asumir según qué cosas y creo que realmente fue una falta que la mola bueno y dicho todo esto y agradecidos todos yo me voy a meter en lo que quiero hablar yo voy a centrarme en una cosa diferente a la que ha hablado Federico yo voy a intentar hablar de qué se ha hecho en esta pandemia en relación con 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 lo que se podría decir que tiene que ver con derechos fundamentales como el derecho fundamental a la libertad ambulatoria y lo que tiene que ver con con lo que va a suceder en el futuro con otro tipo de libertades de otras zonas y voy a intentar centrarme en el pasado en el presente y un poquito en el futuro aunque Vicente aquí ya me va a acusar de pitoniso seguramente pero bueno voy a intentar hablar un poco de lo que creo que va a pasar voy a hacer un apunte en general un apunte que creo que todos tendríamos que tener claro es que en cualquier situación en la que se produce un brote de una epidemia una pandemia pues hay que adoptar medidas que en principio no tienen por qué afectar por igual a toda la población esto es por un motivo muy simple es decir en una situación como esta nosotros lo que vamos a tener es diferencias cualquier cualquier tipo de brote divide la población en grupos distintos ¿por qué? pues porque vamos a tener personas que van a estar infectados por el virus en sí es decir el virus o lo que sea pero enfermedad infecciosa pues va a haber algunas personas a las que les va a afectar dentro de eso a su vez hay los que están infectados por la enfermedad pero no necesariamente la contagian y las personas infecciosas las personas infectivas los contagiosos que son los que pueden diseminar el virus no son necesariamente los mismos es decir muchas veces cuando un virus contagia a una persona tiene un periodo de tiempo en el que va a estar enfermo pero muchas veces el periodo en el que puede contagiar no coincide con eso lo cual dificulta un poco la cuestión junto a esos grupos vamos a tener los que son sospechosos de ser infectiosos pues personas que por ejemplo han tenido un contacto positivo con los que lo son no estamos seguros no sabemos pero sospechamos personas que están inmunizadas claro personas que han pasado la enfermedad que en principio han desarrollado una capacidad inmunológica que hace que no vayan a desarrollar la enfermedad o incluso personas que tienen una inmunización diferente una inmunización con un letra que es esterilizante también y que no solo impide que enfermen sino que también impide que contagie la enfermedad personas que no están en ninguna de estas situaciones es decir el marco es muy amplio de lo que podemos imaginar de cómo se divide la sociedad en un caso de una pandemia o de una epidemia pero lo que es seguro es que se rompe la uniformidad frente a una circunstancia concreta como esta ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿se puede hablar de discriminación en estas situaciones o no? bueno yo diría que en realidad hay que tener presente una cosa muy simple si tenemos distintos tipos de población con distintas características y lo lógico es claro que les tratemos de formas diferentes es decir lo extraño lo extraño sería lo contrario lo que sería rarísimo es que tratemos por igual a una persona que supone una amenaza de salud pública una persona que puede transmitir una enfermedad contagiosa y otra persona que no eso sería lo raro y eso es lo que nunca hacemos de hecho salud pública desde el principio de los tiempos lo que he intentado siempre es diferenciar o sea intentar separar a las personas en función de un factor fundamental que es la contagiosidad para nosotros lo que vamos a intentar siempre en una situación como esta desde una perspectiva de salud pública es decir vamos a separar las personas que son peligrosas para el grupo de las que no lo son eso es una idea que parece que tiene sentido otra cosa es si somos capaces de averiguar quién es peligroso y quién no lo es que eso es una cuestión bastante diferente es una cuestión que tiene que ver con lo que la ciencia puede proporcionar en cualquier momento que hay una excepción a esto es decir puede ocurrir que hay ocasiones en las que se produce por ejemplo una saturación de recursos sanitarios todo está absolutamente colapsado y en esos casos bueno pues podríamos incluso tratar o restringir derechos incluso la libertad ambulatoria de personas que en principio no suponen una amenaza por ser contagiosas pero que conviene que conviene mantener limitados en sus derechos para que por ejemplo no se expongan a situaciones en las que eso va a suponer que puedan requerir una atención sanitaria que en ese momento no les podemos dar o sea que es una cuestión un poco diferente y es una cuestión de decir es que no tenemos recursos así que por favor no intente acudir a ellos no sea por esto entonces ¿qué momentos hemos vivido? bueno pues vivimos en esta pandemia un primer momento que todos conocemos fue los meses de febrero marzo básicamente un mes de marzo en el que ya se perdió la oportunidad de poner freno a esto en una etapa inicial se perdió esa oportunidad desde mi punto de vista porque no la no la vimos venir francamente no creo que haya mucho más es verdad que podríamos haber hecho más desde mi punto de vista pero no sé no tiene mucho sentido remover el pasado sino aprender de que eso pero bueno en aquel momento nos llegó de repente todo esto del coronavirus había una enorme confusión había poca información no podíamos identificar quién podía ser contagioso quién no lo era así que bueno pues tuvimos que hacer lo único que se puede hacer en estos casos porque ni siquiera teníamos una forma sencilla de conseguir diferenciar que fue tratar a todo el mundo si fuera infeccioso o susceptible de utilizar un recurso escaso así que lo que hicimos fue confinar a todo el mundo principalmente porque no había manera de diferenciar y esperar a que por lo menos pudiéramos volver a una incidencia menor a que no estuvieran tan saturados los servicios sanitarios entonces tuvimos que llegar a ese confinamiento pues para para proteger a las personas frente a una amenaza que no conocía yo creo que el confinamiento fue absolutamente necesario imprescindible desde mi punto de vista de hecho como ha dicho Vicente yo creo que fui el segundo autor de una carta que al final promovimos entre varios filósofos del derecho hay que decirlo Vicente a Marta en fin los constitucionalistas no sé no me acuerdo si se adhirió alguno pero sí que originalmente fue cosa nuestra más o menos y la verdad es que creo que fue necesario completamente y que de hecho debería haberse hecho antes entonces bueno tuvimos un momento posterior que fue un estado de alarma que luego continuó en el momento en el que vivimos ahora el estado de alarma en el que tenemos un toque de queda y una restricción de movimientos a toda la población y a mí en esto lo que me resulta sorprendente sí que es una cosa es decir estamos en un estado de alarma con limitación de movimientos a muchas personas tenemos este toque de queda nos envían a las 10 a casa a mí hacía muchos años que no me enviaban a las 10 a casa pero claro es que estamos incluyendo a gente que en principio pensamos que está inmunizado por haber pasado la enfermedad ¿por qué creo eso? pues por una simple razón o sea no es que yo diga que creemos que está inmunizado no, no es que tenemos protocolos de sanidad que están diciendo que las personas que han pasado la enfermedad en principio en principio se supone por lo que dice el CDC que no pueden contraerla de nuevo y no la pueden contagiar es decir no son infecciosas de hecho y si veis yo he captado por la vigilancia que es el del País Vasco pero similar a cualquier otro dice que por el momento y según la evidencia actual las personas que ya han tenido una infección confirmada por el coronavirus en los 90 días anteriores están exentos de cuarentena porque no sabemos lo de los anticuerpos pero si quedamos si quedamos por sentado que si has pasado la enfermedad en principio no puedes contagiar por lo que aunque seas contacto de un positivo pues estás exentos de cuarentena pero es muy curioso esto porque te eximen de la cuarentena se supone que no es infeccioso pero a las 10 a casa como el resto y esto es lo que yo no acabo de entender es decir si no contagian entonces ¿por qué restringimos sus movimientos? yo no lo entiendo mucho o sea asumimos que tienen esta límida pero a casa creo que es una restricción que es una discriminación injusta de los derechos de unas personas que no está justificada al menos desde un punto de vista epidemiológico y de contagiar la enfermedad otra cosa diferente es que alguien me diga pero oiga es que aunque eso sea así esto no se puede hacer porque sería un caos tremendo ¿no? en materia de orden público ¿cómo vamos a ir preguntando a la gente a partir de las 11 o de las 10 de la noche si usted realmente se ha contagiado o no o saqueme bueno pero eso es otra cuestión si decimos eso lo que estamos diciendo hay motivos de orden público que justificarían ese toque de queda pero entonces a ver que Federico me lo diga pero yo entiendo que igual sería necesario otro estado otro estado excepcional y no el estado de alarma porque ya estamos hablando que es un fundamento de orden público ¿no? el que justificaría esa restricción yo no lo veo como un estado de alarma así que Federico te dejo la pregunta en el aire sinceramente y honestamente se lo dejo como constitucionalista porque sabe mucho más que yo de eso pero yo ya digo que no veo muy razonable desde un motivo inmunológico el que no deje salir a partir de la noche una persona que no puede contagiar esto yo no lo veo luego hay una cosa muy curiosa que tampoco hemos hecho ¿no? ahora que sabemos más de este tema no hemos habilitado mecanismos para que haya personas que se puedan exponer voluntariamente al virus ¿no? esto de la variabilización yo no lo he visto y no sé por qué esa es otra buena pregunta y me dirán pero como que está diciendo este loco ¿no? o sea que la gente se puede exponer al virus y eso no es una locura bueno pues yo creo que no y voy a intentar explicar por qué y es algo que tiene mucho que ver también con protección de vulnerables es decir pongamos el caso de unas personas jóvenes ¿no? que somos gente de 20 años y tal que convive con con personas vulnerables con personas de 40, 50 incluso con sus abuelos ¿no? pueden ser gente que no pueda aislarse de ellos que cuide incluso de personas dependientes y que ayudan con mucha angustia a su día a día por la posibilidad de contagiarse ser asintomáticos y poder transmitir la enfermedad a personas que pueden sufrir terribles consecuencias ¿no? en esos casos hubiera sido bastante razonable ofrecer la posibilidad de un contagio de un contagio controlado en el que podrían asegurarse de que han pasado la enfermedad de que han adquirido esa inmunidad no la van a contagiar a las personas con las que conviven y podríamos haber evitado ¿no? casos de contagio que yo creo que eran evitables francamente lo que pasa es que no hemos dado esa posibilidad y no tengo muy claro por qué ha sido así ¿no? pero bueno esto probablemente sean ideas mías un poco locas pero yo entiendo que hubiera sido posible y que de hecho hubiera sido una buena posibilidad para ofrecer a la población ¿el futuro inmediato con la vacunación? bueno pues esto ya es hacer un poco de pitonisos un poco de presente y un poco de futuro yo creo que vamos a tener la sociedad dividida todavía más dividida de lo que podía estar en un principio porque entre otras cosas vamos a tener desde los que están infectados por enfermedad los que diseminan el virus los que han adquirido la inmunidad esterilizante y no pueden contagiar básicamente los que han pasado la enfermedad hace poquito tiempo puede ser que algunos de los vacunados también adquieran inmunidad esterilizante la mayoría yo creo que adquirirán cierto grado de probablemente no sea perfecta con algunas vacunas es bastante probable que no haya ese efecto es decir que algunas vacunas que protejan frente a la enfermedad pero que no impidan la transmisión del virus puede haber personas que no ni estén infectados ni sean infecciosos pero tampoco son inmunes ¿no? un amplio número de población con lo cual vamos a tener mezcla de todo tipo de condiciones y va a ser bastante difícil vivir con eso desde mi punto de vista y ojalá me equivoque ¿no? es decir yo entiendo que puede haber conflictos sociales que van a ser más evitables durante el tiempo al menos en que no haya vacunas suficientes para todos ¿no? puede que ahí más o menos seamos capaces de convencer a los vacunados que tienen que respetar una serie de normas pensando los que todavía no han tenido la oportunidad de vacunarse ¿no? que eso es importante entiendo que cuando la vacuna ya esté disponible para todo el mundo eso va a ser más complicado o sea va a ser mucho más difícil que se respeten esas normas cuando ya la vacuna se haya podido ofrecer a todo entonces ¿qué va a pasar ahí? pues yo creo que puede haber distintos escenarios en primer lugar puede que alcancemos la inmunidad del grupo entonces mira nada problema resuelto ¿qué va a pasar? absolutamente nada viviremos en paz y concordia volveremos al mundo a un mundo que teníamos antes que ya se nos ha olvidado y ya está página pasada el problema el problema es que no me creo que vayamos a alcanzar eso a corto plazo ¿no? y si no lo alcanzamos pues bueno pues pueden pasar muchas cosas ¿no? imaginemos que ese escenario que a mí se me hace más más fácil de entender ¿no? imaginemos que en un momento dado tenemos un porcentaje relativamente elevado de población que ya que ya está vacunado que bueno pues los gobiernos van a tener una gran tentación de decir oiga pues aquí ya hemos protegido a la mayoría pues bueno pues volvamos a la vida de antes porque el porcentaje de los que los que se han vacunado de los que no están inmunizados es bajo por lo cual podemos vivir con esto en una situación así también es muy probable que muchas de las personas vacunadas no estén dispuestas a aceptar restricciones aunque el gobierno quiera seguir imponiéndolas y no quiera oiga yo no voy a seguir con estas restricciones que son absurdas por que no se ha vacunado que se vacune y ahí acaba la historia ¿no? y que se fastidie si no se vacune ¿no? puede suceder también que se van introduciendo exigencias como los certificados de vacunación por ejemplo para muchas cosas ¿no? o sea puede suceder a mí me parece que esto puede puede ser muy injusto puede ser muy discriminatorio por muchos motivos es decir en ese futuro habrá personas que que no se hayan querido vacunar es verdad que la vacuna va a ser no voluntaria que dicen Vicente y Federico pero claro si tú llevas un escenario en el que relajas todo no hay inmunidad de grupo en el fondo lo que estás diciendo es mira mejor vacunaros porque nos vamos a proteger entonces no estoy tan seguro que en ese escenario la vacuna podamos sostener que la vacuna es no obligatoria ¿no? y creo que sería una mala idea porque el Estado tiene que proteger a todos entonces hay que proteger también a las personas que decidan no vacunarse a pesar de que consideremos y yo también considero que su postura es menos solidaria que la de otras pero que el Estado tiene la obligación de protegerlos como otros claro y hay que tener en cuenta además que habrá personas que no se podrán vacunar sean pocas pero habrá personas que no se podrán vacunar por una serie de condicionantes que podemos ir viendo y puede ser que otras personas que se vacunen pero que no les funcione bien la vacuna que no consigan inmunizarse ¿no? yo creo que yendo hacia ese futuro incluso en ese futuro si defiendo la idea de que un pasaporte sanitario puede ser la mejor solución posible para evitar discriminaciones intento explicar por qué ¿no? o sea la idea es bastante simple en un futuro nosotros vamos a ir volveremos a ir a los restaurantes subir a los aviones volveremos a hacer muchísimas cosas si en ese momento introducimos una idea de pasaporte sanitario las personas que están inmunizadas en principio eso les va a dar igual o sea tú va a ser un poco pesado porque vas a necesitar ¿no? que te hagan un QR ¿no? si esto está bien hecho lo único que harás será pasar un QR por un lector antes de entrar al restaurante te saldrá una maravillosa luz verde que más o menos señalará que es muy difícil que contactes y entrar ¿qué pasará con las personas que no estén inmunizadas? bueno pues que si tienen que ese sistema existe tendrán la seguridad de que los que comparten mesa con ellos en ese restaurante en principio no son peligrosas para ellos porque vivirán mucho más relajadas así que cuando yo digo que abogo por esto el pasaporte sanitario francamente lo hago porque en un futuro creo que será la mejor manera de que quienes no se han inmunizado vivan más tranquilos eso me parece que va a ser lo mejor para introducir un mundo más equilibrado a partir de ahí por supuesto podremos discutir muchas cosas pero creo que lo contrario que es decir mira nos volvemos a la situación actual y el que no esté inmunizado pues nada pues que se atenga las consecuencias o que viva con ese riesgo que tampoco son tantos y tampoco es un riesgo tan importante bueno pues me parece más me parece una injusticia que podríamos y no voy a decir nada más Vicente no sé cuánto me ha tenido a tiempo espero que sí más o menos me dicen que más o menos he estado bien así que espero que que si me he excedido un poquito me perdón Vicente muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias sobre todo porque porque has hecho el moderador que ya sé las ganas que tú tienes que tener de intervenir en todas estas discusiones y espero que te unas a nosotros gracias Vicente gracias sí muy interesante porque hemos hablado del pasado lejano y del pasado próximo y del más inmediato presente con Federico ahora hemos atisbado escenarios de futuro con tu intervención y nos queda la intervención de Marta Albert para concluir Marta Albert es profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid donde dirige la clínica jurídica y el máster de bioética ella como he dicho y al igual que el resto de compañeros de la mesa desde la primera hora ha estado muy comprometida tanto a nivel académico como social en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la COVID he de señalar que también pertenece a la junta de la asociación española de bioética y desde ella han lanzado algunas declaraciones relacionadas con la bioética y la COVID de extraordinario interés queda poco tiempo le pido a Marta que intente hacer un uso moderado del tiempo en su intervención para que podamos disponer de algunos minutos para el coloquio entre los ponentes y con el público muchas gracias Marta por estar aquí con nosotros esta tarde muchísimas gracias Vicente gracias a a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla y a la Fundación Mainel muy especialmente por haber contado conmigo para este acto yo me siento bueno tremendamente honrada de formar parte de esta mesa en la que estoy con gente pues a la que yo verdaderamente admiro y bueno además es que realmente pues cuando por ejemplo Federico habla de estas cosas es que habla prácticamente en primera persona es un lujo estar aquí con 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 profesores que han sido pues realmente protagonistas de todo este de todo este episodio que estamos viviendo voy a compartir mi pantalla y yo a ver voy a estar entre el pasado el presente el futuro he pensado mucho bueno mucho en fin he pensado algo sobre sobre exactamente cómo abordar esta charla pues porque no quería que quedarme en una cuestión que pareciera ya superada como la de los criterios de priorización pero en parte porque creo como ahora trataré explicar que sí que tiene sigue teniendo actualidad es que la evolución también de esta ola pues me lleva a pensar que es que realmente es algo que no podemos dejar ahí como si formara parte del pasado porque es que estamos otra vez en una situación en la que tenemos escasez de recursos sanitarios también de puestos de UCI respiradores etcétera no me refiero solamente a las vacunas y me referiré fundamentalmente a ello pero con la voluntad de mirar al futuro no tanto de ver qué hicimos mal y quién lo hizo mal y quién se equivocó y por qué y tal sino para ver cómo podemos mejorar cómo podemos abordar mejor no solamente las cuestiones que vienen después yo no tengo ese don adivinatorio de Íñigo pero 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 bueno por lo menos lo que hace a lo que a lo que está allá que son las vacunas pero también las que tenemos que seguir abordando como la priorización de otro tipo de recursos respiradores básicamente ¿no? Es esta cuestión realmente un caso de discriminación yo quisiera comenzar tratando de aclarar mínimamente sobre todo para los que no sean juristas aquí somos todos juristas y a veces damos por supuesto algunas cosas ¿no? ¿qué es discriminar? ¿y qué es discriminar en sentido jurídico? porque es un poquito diferente a mi juicio de lo que significa la palabra que si uno la busca en la RAE pues se encuentra la primera definición dice que es seleccionar excluyendo luego hay otra más que nos lleva más a un terreno más jurídico quiero decir que discriminar es verdad que tiene un sentido peyorativo se entiende a veces como algo malo pero no necesariamente lo es ¿no? y sobre todo no tanto quiero centrarme en la idea de que discriminar sin más es hacer una diferencia que hacemos todos y que a veces es una cuestión de justicia ¿no? si yo por ejemplo como profesora pusiera a mis alumnos la misma nota pues estaría siendo injusta hay que discriminar quien merece una calificación y quien merece otra pero no solamente se trata de eso sino que lo que me importa compartir con todos ustedes esta tarde es también dónde está el punto que nos permite justificar diferencias de trato eso a mí me parece que es importante tenerlo presente discriminar no solamente es tratar a alguien de una forma diferente y normalmente desfavorable aunque también hay una discriminación positiva sino tratarle así sin un fundamento razonable ahí mencionamos alguna jurisprudencia bueno es la misma sentencia la primera que aborda esta cuestión del tribunal constitucional donde se expresa como muy claramente que realmente no toda diferencia de trato es discriminatoria lo es cuando le falta una justificación que sea objetiva y que sea razonable la razonabilidad no es un criterio científico la razonabilidad es un criterio que tiene más que ver con la filosofía y con el ámbito del pensamiento en términos de razón práctica y por tanto pues las afirmaciones que hacemos en ese ámbito no son ni empíricamente verificables ni nada parecido por tanto eso no significa que no tengan su propia lógica y que uno pueda equivocarse garrafalmente o no pero yo creo que es importante situarnos en esa esfera porque es la que nos corresponde la priorización es discriminatoria por definición pues bueno vamos a ver priorizar lo decía antes Federico implica siempre y sobre todo en estos casos una exclusión una selección que va a excluir pero no tiene por qué ser discriminatoria dependiendo de cómo se haga el criterio fundamental será el de su razonabilidad que esa diferencia de trato ese excluir a unos o preferir a otros priorizar a otros tenga un sentido razonable y cómo dónde encontramos esa razonabilidad pues como antes les decía esto no es algo matemático sino que es una cuestión que tiene que ver con la filosofía conforme a la que se prioriza y yo creo que este es un debate que afortunadamente bueno afortunadamente ojalá no lo no lo tuvíamos que tener quizás pero bueno se abrió en la primera crisis y yo creo que no tenemos que perderlo de vista porque me parece que hay radical o lo esencial de este asunto y yo lo que veo es que en los primeros documentos ahí está citado el de Ciarty los demás son de distintos protocolos que fueron surgiendo en ese primer momento quizás de un poco de confusión de prisas de no saber cómo abordar la cuestión y yo creo que en parte dimos por supuesto un determinado marco axiológico que tenía que ver como antes comentaba también Federico con el utilitarismo y yo creo que eso es importante objetivarlo sacarlo a la luz reflexionar sobre ello porque yo creo que que ha sido adoptado o fue adoptado en un primer momento de una forma quizás un poco inconsciente o sin pararnos a reflexionar a dónde nos podría conducir o qué problemas planteaba su adopción básicamente por decirlo en dos palabras ya teníamos un marco axiológico que opera siempre y cuando hablamos de derechos como en este caso que hablamos de derecho a la protección de la salud y ese marco es el marco constitucional la constitución se ocupa de muchísimas cosas como todos sabemos pero no es axiológicamente neutra nos sitúa ya dentro de un determinado contexto que es un contexto por supuesto amplio en el que todos cabemos y hay juego para distintas ideologías políticas pero de alguna forma ese contexto axiológico dentro del que había que plantear la toma de decisiones ya estaba ahí ya estaba ahí y ese contexto yo creo que nos llevaba de alguna forma a entender que realmente el único objetivo legítimo de la priorización es cómo garantizar mejor el derecho a la protección de la salud y luego por lo demás pues obviamente hay que hay que verlo hay que discutirlo no es para nada fácil pero a mí me parece que el asunto es básicamente una cuestión de perspectiva es decir cómo se ha estructurado la priorización podríamos decir que ha sido discriminatoria en algún sentido para alguien que podemos mejorar sobre todo y cómo podemos hacerlo y para plantear esta cuestión yo voy a hacer un poquito pequeñísimo de historia porque bueno ahí en ese primer momento tenemos a varios actores los hospitales ven que hay que tomar decisiones y que no pueden eludir esa responsabilidad por otra parte está el ministerio están también las comunidades autónomas realmente en esos primeros momentos el ministerio pues guardó un silencio que yo creo que ahora viéndolo con la perspectiva que da el tiempo pues hubiera sido mejor evitarlo hay un poco por tener un pequeño calendario el documento famoso del CIARTI de la sociedad italiana es de principios de marzo pero los hospitales empiezan a través de sus comités de ética asistencial etcétera a elaborar documentos de priorización pues en cuanto que surge el problema y yo he trabajado especialmente los de la comunidad de Madrid bueno en parte además porque tengo la dicha de formar parte de un proyecto de investigación yo creo que ahí Ñego también está aunque ahí no nos vemos que lleva Javier Ruiz Hornillos y que bueno que tiene ese ámbito de estudio la sociedad científica SEMICIUC publica el documento de todos conocidos el 20 de marzo el comité de bioética unos días después y el ministerio de sanidad pues como ven es un poco el último en pronunciarse ya en el mes de abril entonces si comparamos un poco uno ve ese primer informe del ministerio de sanidad sobre los aspectos éticos en las situaciones de pandemia ves que no es un documento que se parezca para nada a lo que ha sido después la estrategia de vacunación ni tampoco lo pretendía quiero decir sencillamente cuando el comité de bioética afirma la necesidad de que el ministerio trabaje en unos protocolos de triaje comunes al territorio nacional que a mí me parece una cosa simplemente de sentido común y afirma que cualquier criterio que se adopte deberá basarse en el respeto a la dignidad de la persona a la equidad a la protección frente a la vulnerabilidad todo eso hay que ponerlo en marcha y eso en este momento no se hace de hecho el informe del ministerio de sanidad apela a la responsabilidad política que debe asumirse y que hay que adoptar criterios como si fuera una antesala de algo que luego nunca vino y yo creo que ahí todavía no me parece que sea un asunto que no se hizo y ya yo creo que todavía tiene sentido hacerlo por muchas razones porque no sabemos lo que nos depara el futuro yo no soy especialmente pesimista así en general pero no veo la cuestión muy clara no veo que la necesidad de triar a los pacientes haya desaparecido por completo o haya desaparecido en el futuro y es verdad me ha parecido muy interesante antes cuando Íñigo hacía referencia a nuevas discriminaciones que me parece muy acertado pero también es verdad que cuando la cosa pinta mal y se produce una crisis a cualquier nivel pues la discriminación suele encaminarse siempre en la misma dirección ¿no? quiero decir que al final hay colectivos vulnerables que reiteradamente sufren de una forma desproporcionada las consecuencias de la escasez de recursos etcétera entonces yo creo que es importante como que como que cerremos este capítulo de alguna forma ¿no? y que esto realmente ¿no? se lleve a cabo ¿no? bueno no merece la pena ¿no? o sí en fin recordar pues toda la atención mediática que este asunto mereció durante la primera ola ¿no? hay las UCIs catalanas en Madrid la situación fue muy complicado las residencias de ancianos las derivaciones ¿no? desde residencia a hospital el protocolo de derivación de centros de atención primaria pues también fue muy polémico los protocolos de triaje en sí mismos ahí empiezan a ¿no? a a a llevarse a cabo ¿no? criterios de selección que plantean problemas ¿no? plantean problemas respecto a personas mayores plantean problemas respecto a personas con discapacidad algo por otra parte pues que ¿no? que se veía venir quiero decir no no hay hay una hay unas declaraciones de la de la relatora especial de derechos de las personas con discapacidad de la ONU que son del 17 de marzo ¿no? y ¿no? alerta ¿no? obviamente como antes decíamos las crisis de toda naturaleza pues un poco tienden a a a cebarse especialmente en las personas que ya de hecho son vulnerables por algún motivo ¿no? entre medias el CERMI plantea un argumentario desde un punto de vista muy bien hecho muy sólido donde ponen de manifiesto entre otras cosas el impacto desproporcionado que las personas con discapacidad están sufriendo ¿no? a consecuencia de esta crisis y que bueno y que ciertamente pues parece que no sé como si no se pudiera hacer nada ¿no? aparte del olvido prácticamente generalizado de la convención ¿no? que les protege especialmente en situaciones de catástrofe crisis sanitaria etcétera ¿no? el defensor del pueblo también hace un informe muy duro ¿no? donde pues critica ¿no? la imposición de la toma de decisiones en base a criterios de sociedades científicas dice el documento burdamente contrarias al ordenamiento jurídico de un país democrático o sea que quiere decir los elementos ¿no? para hablar de discriminación yo creo que bueno caen un poco por su propio peso ¿no? ¿dónde pueden estar? ¿de qué estamos hablando? pues del criterio etario per se quiere decir tener 80 años más de 80 años sin más ni más ¿no? con independencia de otras circunstancias de patologías de estado de salud etcétera ¿no? cuando se habla de salvar más años de vida dice ¿esto qué significa? más años de vida ajustados a calidad cuando se prioriza la supervivencia libre de discapacidad cuando se prioriza el valor social de las personas cuando excluye el deterioro cognitivo por demencia bueno y no se hace referencia al estado clínico de la persona en concreto en fin ¿no? podríamos hacerlo de forma más detallada pero realmente ahí hubo criterios que generaron discusión pero yo vuelvo un poco al planteamiento de fondo ¿no? todos esos criterios obedecen al objetivo que uno se marque ¿no? cuando prioriza ¿no? cuando yo hago un triaje que pretendo que persigo ¿no? y ese objetivo que yo persigo triando depende de la filosofía con la que yo me planteo ¿no? todo este asunto ¿no? la cuestión es si esa filosofía de la que partíamos entraba dentro del marco constitucional o no la cuestión es si el comité de ética asistencial o la sociedad científica o quien sea puede tomar decisiones que afectan limitando derechos fundamentales ¿no? antes decía Federico es que quizá hubiera estado bien que algún jurista hubiera revisado ¿no? estas cuestiones y realmente los juristas tenemos muy mala prensa en general pero y yo me parece que aquí han faltado las gafas de la constitución por decirlo así ¿no? la perspectiva de los derechos o sea no se trata solo que yo estoy aquí en la UCI ¿no? y tengo que organizar esto para que la cosa funcione lo mejor posible no se trata de que lo que está en juego es un derecho fundamental y entonces esa perspectiva es la que te lleva a decir bueno vamos a ver cómo planteamos ¿no? todo este asunto de acuerdo con una filosofía que no podemos dar por supuesto que se nos están ¿no? colando un determinado planteamiento por defecto de lo que significa hacer un triaje que a lo mejor resulta que no es acorde a la constitución ¿cómo hacemos entrar a la constitución en juego? pues en el momento en que alguien dice oye es que lo que aquí estamos decidiendo es el ejercicio de un derecho entonces a veces nos enredamos y se discute mucho ¿no? y está bien discutirlo ¿no? enredar a lo mejor no es el término más adecuado ¿no? hay que salvar más números de vida más años de vida más años de vida con calidad atender al que más se necesita esto lo interpretamos como un criterio puramente de eficacia en beneficio del paciente atendemos a los más vulnerables y todas esas cuestiones nos las tenemos que hacer pero no nos las podemos hacer de una forma como deslavazada sino adoptando la perspectiva adecuada que como ya he mencionado antes es la perspectiva constitucional ¿no? la que nos debe llevar a la determinación de los objetivos ¿no? la salud es una cuestión de derecho y de hecho algunos documentos incluso de los de los muy iniciales ¿no? pues ya veían esto dice la situación actual la consecuencia de la epidemia obliga a considerar cuáles han de ser ¿no? los principios tal que nos sirvan para respetar los derechos efectivamente o sea esa discusión tiene que llevar un enfoque previo que tiene que ver con el derecho fundamental a la protección de la salud y una vez que uno se pone esas gafas pues ya ve otras cosas y las ve en otro orden ¿no? y las ve de otra manera me parece a mí ¿no? el comité de bioética señalaba el criterio de la recuperación y el criterio de la equidad el comité de bioética en su informe y me da un poco de cosa hablar del informe del comité de bioética estando aquí las personas que ¿no? que han contribuido a hacerlo ¿no? aboga fundamentalmente por un sistema mixto ¿no? en el que entra en juego la equidad y entra en juego también lógicamente la eficacia ¿no? del 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 sistema ¿no? y yo he tenido algún problema en tratar de ver cómo se concilia eso ¿no? a mí me parece que 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 claro hay que contar las posibilidades de recuperación del paciente pero sin perder de vista la óptica del bien del propio paciente quiero decir lo que hay es que evitar tratamientos que sean innecesarios e inútiles para los pacientes pero el criterio de necesidad a mí me parece fundamental que 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 ni siquiera estaba en las quinielas al inicio ¿no? y que en cambio pues por ejemplo el comité de bioética italiano también establece como 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 único no discriminatorio en el fondo ¿de qué se trata? pues se trata de de volver un poco a la idea esa de la de la razonabilidad ¿no? ¿cómo encontramos un criterio que sea razonable para establecer diferencias que en un momento dado pueden ser muy graves en cuanto a sus consecuencias ¿no? desde mi punto de vista esa razonabilidad la encontramos desde en esta óptica desde esa perspectiva ¿no? que es la que nos lleva a tener en juego esos factores la interdicción de la discriminación de colectivos vulnerables que entrarán pues como como antes veíamos respecto a la cuestión de la discapacidad de las vacunas como cualquier otro ciudadano ¿no? y para ser ¿no? evaluados de acuerdo a su situación clínica nada más entonces bueno esto es simplemente una mención a cómo este asunto ha sido abordado por distintos comités ¿no? de ética a nivel mundial y todos debo decir convergen un poco en esa en esa línea ¿no? ¿qué podemos aprender? pues yo creo que aquí el ejemplo de la estrategia de vacunación frente a la COVID pues nos dice que otros procesos otras formas de hacer las cosas otros resultados son completamente posibles es decir esto lo podemos hacer mejor y de hecho lo estamos haciendo mejor ¿no? desde mi punto de vista cualquier ensayo de criterios de reparto de recursos sanitarios ¿no? ha de hacerse como antes decía con la perspectiva de los derechos pero es muy importante hacer también una buena pedagogía de todo este asunto ¿no? porque si no parece que entramos ahí los juristas ¿no? en la SUCI por decirlo así con nuestros criterios y nuestras tal y podemos ser percibidos como una intromisión ¿no? dentro de un ámbito autorregulado por las profesiones sanitarias a mí me parece que eso es un error pero también me parece que tenemos que esforzarnos en explicarlo adecuadamente para que no sea entendido de esa manera ¿no? traigo aquí ya para terminar los principios éticos a los que antes se refería Federico y que se han empleado en la estrategia de vacunación dice el principio de necesidad es el idóneo para distribuir un recurso esencial para la salud como es la vacuna y como hay tantos otros el principio de equidad y por supuesto el principio de reciprocidad en el que antes no hemos no hemos entrado ¿no? pero llegamos un poco a las mismas a las mismas conclusiones ¿no? quiero decir estos principios es verdad que el tema de las vacunas completamente distinto del tema de los respiradores es efectivamente menos dramático es un es un asunto diferente pero no veo dónde está la diferencia en cuanto a en cuanto a los principios éticos que deben abordarse o desde los que debe abordarse el planteamiento de una estrategia que a mí todavía me sigue pareciendo necesaria en cuanto a la priorización de otros recursos sanitarios que pueden volver a ser escasos en cualquier momento entonces lo que creo que como sociedad tenemos que seguir poniendo esto encima de la mesa para evitar pues situaciones que yo creo que hay un consenso social grande en torno a la necesidad de que no se vuelvan a producir y poco más yo termino con ese fragmento que me parece muy lúcido del informe de la recomendación del comité de ética alemán que al final pues ¿qué nos dice? pues que los descubrimientos científicos la ciencia como decía Federico antes citando a Unamuno pues no trae esto como los bebés sin libro de instrucciones pero ya no es que sea tarea del filósofo pensarlo por supuesto que sí es un poco el que está llamado a liderar esa formación de la opinión pública pero al final es una tarea de todos es una tarea de la sociedad que todo eso que la ciencia nos aporta nosotros sepamos integrarlo dentro de un marco político que sea conciliable con el sistema democrático y con el concepto de estado de derecho y por supuesto que a nosotros los que estamos de este lado yo creo que nos voy a decir quizá tengamos una responsabilidad especial pero única y exclusivamente limitada a la formación y a la influencia en la opinión pública que es la que a fin de cuentas debe convertirse en un activo y plantearse este asunto como un asunto que nos concierne a todos y sobre y sobre el que todos nosotros estamos llamados a actuar pues desde el puesto que a cada uno nos corresponda y nada más yo lo dejo ahí para el debate ¿no? serían estos criterios de las vacunas los criterios que deberían o los principios que deberían guiar en el futuro una priorización de otro tipo de recursos de recursos en general pues nada más y muchas gracias Muchas gracias Marta por tu intervención que realmente pone sobre la mesa muchas cuestiones sobre las que sería interesantísimo deliberar y cambiar impresiones e incluso discrepancias entre los miembros de la mesa desafortunadamente no tenemos tiempo es más llevamos media hora de retraso sobre el tiempo establecido y por tanto yo creo que no hay posibilidad de interactuar entre los entre los ponentes de hoy siempre nos queda el consuelo de que todos vosotros os conocéis bien y participáis con frecuencia en foros en los que se debaten sobre estas cuestiones y seguro tendréis oportunidad de seguir hablando de ellas pero como desde el público ha habido mucho interés por la mesa y prueba de ello es que a pesar de la hora que es y de que estamos vamos ya fuera de tiempo del tiempo previsto para la finalización del congreso pues la mayoría de los inscritos sigue asistiendo y presumo que con bastante interés y con la misma sensación que yo es decir con la sensación de que ahora empezaría lo bueno pero aunque solo sea por respeto a las muchas intervenciones que ha habido desde el público querría acabar planteando tres preguntas una para cada uno de los miembros de la mesa concretamente para Federico una de las preguntas se plantea la cuestión de si con respecto a otras patologías se han aplicado los mismos criterios de priorización que con la COVID o si mientras bueno con la COVID se aplicaban recursos escasos pues en otras patologías a lo mejor han quedado menos atendidos ¿no? Con respecto a Iñigo Miguel le preguntaría bueno no le pregunto yo le preguntan desde el público que durante algún tiempo los sanitarios actuaron huérfanos de criterios que les pudiesen orientar más allá de los evidentemente procedentes de su profesionalidad y de su conciencia moral pero eso les generó un enorme estrés moral evidentemente y pregunta que si él considera que hay algún país de referencia por lo bien que hizo las cosas en su momento y que deberíamos copiar de esas buenas prácticas de otros lugares si él las encuentra y finalmente para la profesora Marta Albert pues una cuestión que saltó a los medios hace pocos días se filtró la conversación de la gerente de un hospital de Madrid precisamente en la que se planteaba la posibilidad de retirar los móviles a los pacientes para que no pudieran comunicarse con sus familiares y evitar que se planteara o no se resistieran a ser trasladados al hospital Zendal bueno que le merece esta controversia pues si no les importa con la con la máxima brevedad y por el orden señalado os rogaría que respondieseis a estas tres preguntas rapidísimo como no me has impedido responder no me lo has prohibido a las preguntas que me han hecho Iñigo y Marta las respondo rapidísimo ya está ya voy rapidísimo la pregunta que me has preguntado tú es me preguntas la priorización horizontal la priorización horizontal yo creo que que ha fallado está fallando y de hecho yo invocaría lo que ha dicho antes Marta hemos hecho mal una priorización parece que estamos haciendo mejor otra priorización pero es que la que se ha hecho mal nos ha completado y nos falta una tercera priorización que es la priorización horizontal que es decir esto no es solo COVID no es vertical entre pacientes COVID sino es horizontal y sigue sin hacerse y de hecho no estamos contando las víctimas indirectas de la COVID que son las víctimas de diagnóstico tardío de cáncer y ayer celebramos el día contra el cáncer y se denuncia eso eso nos falta de hecho nunca se hizo una priorización de las de los respiradores porque lo que pidió el comité era un documento científico técnico y se hizo un documento ético España tiene un documento del comité oficial y de un comité ad hoc ético lo cual es un tanto surrealista y menos mal que los dos coincidieron porque si hubiéramos dicho lo contrario era lógico que los que hicieron el segundo documento eran gente muy sensata y muy inteligente no iban a decir una cosa muy contraria y una cosa que ha dicho rapidísimo Marta decía una frase que recogemos en el informe del comité de ética de España que viene del informe sobre la PrEP sobre la llamada vacuna frente al VIH que es una palabra mal utilizada y decía cómo jugamos utilidad, equidad protección a vulnerabilidad yo creo que lo importante es yo estoy a favor del utilitarismo pero no como criterio único es complementario es bueno saber el mayor beneficio pero no como único la forma de vincularlo lo que nosotros queríamos decir en los informes y Vicente me puedo regir es que lo que hay que evitar son prejuicios o sesgos de exclusión es decir yo no puedo excluir a alguien por tener 80 años excluir a alguien por tener discapacidad lo que hay que huir de eso porque en un contexto de máxima tensión vamos al sistema 1 de Kahneman lo hacemos todo dilemático y buscamos resoluciones o soluciones simples a problemas complejos lo que nosotros decíamos con eso es que cuando uno se encuentra con una persona de 80 años tendrá que valorar con independencia de su edad cuáles realmente las posibilidades de éxito otra vez igual que con discapacidad hay personas con discapacidad sin patologías asociadas que el tratamiento de hecho hay personas con síndrome de Down que están saliendo perfectamente los tratamientos que están dando y excluirles por ser síndrome de Down me parece que es una discriminación por lo tanto yo creo que lo que llamó la atención que es evitar prejuicios o sesgos de exclusión automática es decir usted portar automático y lo último ya rapidísimo lo que ha dicho Íñigo yo creo que la limitación de libertad de movimientos de las personas inmunes es estado de alarma en el fondo aunque es una suspensión que está mal planteado esta alarma y de eso voy a hablar el lunes en otra cosa que me ha invitado Vicente lo que pasa es que lo que aplicamos ahí es el principio de precaución es decir hay incertidumbre y riesgo por lo tanto hay incertidumbre sobre la inmunidad que genera la enfermedad aunque los que la tenemos la inmunidad creemos que lo tenemos pero actuamos realmente como los demás entonces yo creo que opera el principio de precaución pero no es una decisión de orden público que salga de una decisión sobre la base de una crisis sanitaria o sea que yo creo que es una decisión que se adopta por la falta de evidencia científica absoluta principio de precaución y el riesgo que tiene que una persona aparentemente inmune por la inmunidad provocada por haber pasado la enfermedad pueda a lo mejor contagiar entonces por lo tanto yo no creo que haya que cambiar el estado de alarma a una excepción porque cambia el motivo sino que sigue siendo un motivo sanitario aunque de eso hablaré el lunes que la gran pregunta es si en un estado de alarma cabe suspender derechos porque en España en marzo abril y mayo no se limitaron derechos se suspendió porque se afectó al núcleo esencial de la libertad de circulación el núcleo esencial no es quedarte en casa el núcleo esencial es un poco salir en el entorno y aquí se nos dijo quedarnos en casa que afecta al núcleo esencial y ya está Vicente antes de que me regañes y deje de ser mi Simón o mi Garfunkel pues me callo muchísimas gracias por todo muchas gracias Federico Íñigo yo telegráfico prácticamente así que mira la pregunta que me han hecho yo diría que buenos protocolos no había en ningún sitio porque nadie esperaba que hubiera situaciones así ¿no? de estas probablemente los que tenían los mejores eran los canadienses dentro de nuestro mundo pues porque a ellos el primer SARS les dio más fuerte entonces tenía más cosas preparadas pero no lo sabía y el problema no es que no lo supiera entonces el problema es que probablemente no tendremos buenos tampoco es para el futuro ¿no? eso es lo que me preocupa más es decir ahora ya tenemos la experiencia tendríamos que trabajar en ello y si me permite si ha sido telegráfico una cosa para Federico no estoy de acuerdo con la idea del principio de precaución Federico y ahora hablaremos por una cosa permiten a los que no han pasado que no se sometan a cuarentena estamos haciendo los protocolos una presunción de que de que no contagian lo que no puedes es presumir que no contagian para que vayan a trabajar pero ir a lo contrario para que no salgan de noche de casa es decir o decimos que no contagian nunca y entonces si eres contacto positivo te quedas en tu casa como todos los demás o presumimos lo contrario pero decir no para trabajar presumimos que no contagias pero para salir de noche no ahí eres peligroso así que en tu casa hombre a mí eso me encantará como razonamiento para mis hijos pero a la gente mayor es poco serio me parece sin más ya lo hablaremos Federico vale nada más luego te mando un whatsapp vale ya se ve que se ve que además de ser amigos les gusta polemizar a ambos pero también tienen capacidad de contenerse en este momento en el que el tiempo es demasiado escaso es por tu salud Vicente nos contenemos por tu salud y finalmente Marta bueno yo sí que puedo ser telegráfica total fatal me parece fatal no sé no sé cómo decirlo pues bueno estas cosas pasan los micros y lo que tiene y los móviles y hasta yo creo que no es que no tiene por donde no tiene asidero ninguno ni ninguna razón de ser aparte aparte ya con lo que significa tener un móvil en esta situación yo es que eso además lo he vivido personalmente con mi padre este verano y es que o sea en cualquier otra circunstancia ya hubiera sido cuanto menos en fin chocante pero es que en esta que estamos todos viendo a ver cómo podemos hacer para que los pacientes puedan seguir conectados con sus familias con su entorno en la medida de lo posible en fin sin comentario muchas gracias Marta por ser tan sintética y clara bueno os agradecemos en nombre de la fundación Maynel de los codirectores del congreso y del público vuestras intervenciones sobre un tema de bueno de enorme preocupación para todos los españoles los europeos y para todo el mundo en estos momentos creo que nos habéis presentado muchas cuestiones sobre las que reflexionar también algunas sugerencias sobre cómo afrontar estos desafíos de la mejor manera en el futuro señalando las cosas que se han hecho bien y las que se podrían haber hecho mejor y damos por concluida esta mesa y vamos a pasar sin solución de continuidad a la clausura del congreso y como codirector académico la profesora Ángeles Solanes hizo la inauguración y a mí me corresponde hacer la clausura o por lo menos participar en la clausura la clausura evidentemente correrá a cargo del presidente de la fundación Maynel Jorge Sebastián yo únicamente quiero señalar tres aspectos relacionados con la gratitud el primero manifestar la gratitud de ambos de la profesora Solanes y mía a la fundación Maynel por habernos dado la oportunidad de organizar este congreso en segundo lugar gratitud a los ponentes y no solo la gratitud por haber participado sino por las excelentes ponencias en las que han combinado el rigor con la claridad y las propuestas creo que en un entorno en el que realmente se ve que los problemas de la lucha contra la discriminación o los desafíos que plantea la lucha contra la discriminación pues crecen y por todas partes aunque efectivamente también pues se desarrollan políticas y cambia la cultura ciudadana en muchos aspectos para bien pues el discurso ha sido crítico pero al mismo tiempo constructivo proponiendo siempre iniciativas y reformas sociales y legislativas para conseguir acabar con este azote de la humanidad probablemente nunca lo consigamos porque el tronco de la humanidad como ya decía Kant está bastante torcido pero si podemos mejorar en algunos aspectos pues habremos cumplido con la cuota de responsabilidad que nos corresponde y finalmente gratitud porque precisamente esos esas ponencias tan destacadas pues nos han servido para reflexionar sobre estas cuestiones y contribuir pues a uno de los fines que tiene la Fundación Mainel que es generar una conciencia ciudadana sensible a la protección de la dignidad humana y los derechos humanos la dignidad humana y los derechos humanos no tengo nada más que decir sobre todo con por la hora que es y sin más le cedo la palabra al presidente de la Fundación Jorge Sebastián para que haga la clausura oficial muy bien Vicente pues nada muchas gracias por supuesto por todo anuncié en la presentación del Congreso que íbamos a aprender muchísimo y la verdad es que yo desde luego lo he hecho he aprendido muchísimo y me parece que este anuncio se ha cumplido en creces también por los comentarios y por las preguntas y por las respuestas que vamos recibiendo creo que en general ha sido una gran experiencia de aprendizaje y de reflexión compartida para todos para mí también evidentemente la gratitud es en este momento el valor fundamental muchísimas gracias gracias a los ponentes hemos tenido como es evidente expertos de primera magnitud a los comunicantes a todos los asistentes que han estado con nosotros en la distancia pero en la cercanía a la vez a las autoridades que nos han acompañado y al equipo de la Fundación que ha puesto todo lo necesario para celebrar el Congreso y debo agradecer muy especialmente a los dos directores académicos que hayan puesto el marco intelectual y también por haber facilitado con su prestigio y con sus redes profesionales y personales un plantel de ponentes tan extraordinario por supuesto queremos seguir mejorando ya se ha comentado en el chat y van a recibir ustedes un link con una encuesta para valorar el Congreso en su conjunto para hacernos sugerencias formular peticiones por favor aprovechen aprovechen esa vía ya que no tenemos ocasión de hablar cara a cara que es lo que tienen tantos congresos que es bueno pues hablar con los asistentes y tener una impresión personal pues en este caso va a ser a través de un correo electrónico y de una encuesta que les agradeceremos muchísimo que contesten y que nos compartan sus reflexiones sus intereses sus críticas si es el caso por supuesto en fin en cuanto a los contenidos del Congreso como ya os he dicho publicaremos un libro con actas que será disponible en formato digital y también muy pronto tendremos los vídeos de todas las ponencias subidos al canal de YouTube de la Fundación como decía también en la inauguración la exposición de Rocío Villalonga que complementaba y sigue complementando este congreso desde el lenguaje artístico y que lo hace además de una manera particularmente elocuente pues no ha podido inaugurarse en este momento que era lo previsto pero desde luego la inauguraremos confiamos en los próximos meses aquí en la ciudad de Valencia y también en la ciudad de Alicante de lo cual les enviaremos aviso y por mi parte ya mi último anuncio es que esta ha sido la cuarta edición del congreso y quedamos todos emplazados para la quinta edición del congreso que tendrá lugar mediante dentro de un año y que tendrá como tema dentro de nuestro marco general de reflexión sobre los derechos humanos el acceso a la trabajaremos y hablaremos sobre el acceso a la educación como un derecho humano básico así es que esperamos contar con todos ustedes dentro de un año para esa reflexión tan necesaria y tan interesante y por mi parte nada más declaramos clausurado felizmente clausurado este congreso y reiteramos el agradecimiento a todos los presentes hasta pronto